Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El juez Kevin Castell ha reprogramado el juicio para el 5 de febrero de 2024. En esta nueva fecha, la defensa de Hernández deberá demostrar la inocencia de su cliente, aunque reconocen de antemano que enfrentarán una tarea complicada. En la última audiencia, celebrada el 29 de junio de 2023, el juez Kevin Castell reafirmó la reprogramación del juicio contra Juan Orlando Hernández, Juan Carlos el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. La incertidumbre y los desafíos legales continúan rodeando a este caso de alto perfil que ha captado la atención tanto en Honduras como en el mundo entero. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castell tras la audiencia de información clasificada. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castell quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023, sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Schorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Castell para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía, que viene ocurriendo desde hace más de un año. El abogado defensor del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, ha expresado su frustración y amenazó con abandonar el caso debido a la falta de pago por parte de la familia del exmandatario. Colón, un reconocido jurista, manifestó su impaciencia al no recibir la compensación acordada y advirtió que si no se le remuneraba pronto, se retiraría de la defensa. Esto podría complicar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. También dio a conocer que están estudiando el caso y a la espera de algunas resoluciones por parte del juez. El juicio ha sido programado para el año 2024, el 5 de febrero, cuando inicie el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández junto a otras personas. Mientras tanto, el señor Raymond Colón ha manifestado desde que no recibir el pago que le corresponde y acordado con la familia Hernández, él también se vería en la obligación de abandonar el caso. Y entonces, ¿quién se tomará? O tendrán que negociar con la familia un acuerdo de pago para que él siga haciendo su defensa. En todo caso, de lo que él manifiesta, ¿verdad? Que no se le han pagado sus salarios, sus honorarios como representante legal. Y estamos en este momento intentando comunicarnos con la abogada Ana García de Hernández para que nos dé a conocer qué es lo que está ocurriendo en torno al atraso de este salario para el abogado defensor del exgobernante hondureño, quien está en prisión en Estados Unidos y está enfrentando un juicio por narcotráfico. La firma de abogados que defiende a Hernández alega que agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI poseen documentos que demostrarían la inocencia de su cliente. El exmandatario trabajó junto al gobierno de Estados Unidos como un aliado importante para combatir el narcotráfico en Honduras. La ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García Carías, publicó un informe de la abogada Emma Greenwood, quien fue designada por el juez Kevin Caster para revisar, junto a la defensa de Hernández, documentos clasificados de las agencias estadounidenses, las cuales podrían demostrar la inocencia del expresidente hondureño. La abogada Emma Greenwood, nombrada por el juez Kevin Caster como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar al equipo de la defensa, ha presentado el día 14 de junio un informe al juez Kevin Caster donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargos de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos, pero para otros no es así. Solo piden que se les facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero. Todo el daño causado por el mandatario hondureño. Mi patrón, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureños que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dice La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier patria. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de un ruso. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. La situación legal para el exgobernante hondureño parece estar complicándose cada vez más ya que Sabina Schorf, otra abogada que formaba parte del equipo de defensa, ya ha abandonado el caso dejando a Colón como el único representante legal restante. En cuanto al proceso legal de Hernández, el abogado señaló que la defensa se encuentra enfrentando múltiples dificultades. Además, Colón desmintió las declaraciones del detective Ángel Martínez, quien había afirmado que se llamarían a 11 testigos para el juicio de Juan Orlando Hernández. El abogado aclaró que Martínez ya no forma parte del equipo de defensa y está haciendo declaraciones sin la autorización correspondiente. Espero que se podría quedar sin defensa porque hoy ha confesado el señor Raymond Colón que la familia Hernández no está cumpliendo con el pago de los honorarios. Está a la espera del pago, pero si no me pagan, saldré del caso. Ha anunciado contundentemente el profesional del derecho. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.